El granito de nuestra televisión ¿Qué inventas querés hacer? No, ninguno Me gusta tu humor Eres lo máximo Si querés para el humor, que te siga para el humor, te sigo Como vos que quieras Si querés tomar algo conmigo, vamos a tomar algo para vos ¿Qué? Para vos No, no, yo no No puedo pagar, no puedo pagar No, pero pará, ponete acá con la luz esa, pará ¿Qué estás haciendo? Ah, porque te molestan los ojos Pará, pará, ahora conversá conmigo Maestro, vas a tomar una, vaya nomás tranquilo No, no, voy contigo, a ver a quién lo hace largar solo ¿Qué querés cantar? ¿Tango? ¿Tenés un tango para mí? Lo puedo, lo puedo tratar Aquí estoy en la parrilla donde el mundo me ha tirado Vas a querer ver esto Medio colo abandonado por la inmensa incomprensión De todas las rejas floteadas de luna ¡Qué bonito! Dejé la fortuna, dejé la fortuna de un verso de amor ¡Ay, esto es todos los días! ¿Lo te gustó? No, excelente que lo dices, aplausos Mandá a tomar ese whisky y volvé que canto yo con el juguero ¡Oh, pelotas! Nada, sacá eso y le cámaré la cara luego Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero No sé si habrá sido el tango, pero acá tienen la prueba de que algo le hizo mal al cazador de criaturas sobrenaturales ¿Cómo estás? Próximamente, súbete a mi trono aquí en la pantalla de la tele Por favor Vamos ahora sí con una víctima del fútbol Alguien que deja todo en la cancha y que donde siga así, en cualquier momento lo parten Es importante que el equipo haya ganado hoy, creo que no solo un plantel largo como de repente Peñarol, Nacional, Defensor, Danubio Y seguimos dando pelea Un corte profundo en su ceja, bueno, ¿qué fue y qué pasó en esa jugueta? Hago un choque casual nomás del partido Con Herrera creo que fue, una pelota arriba y bueno, le cabeceé la cabeza Estaba dura, estaba complicado, pero nada, no pasó nada Contento por el empate Ese es el fútbol temperamental que nos define a los uruguayos y que jamás debemos perder Aunque nos cueste algunas bajas, porque el Fobal es para hombres y esto que van a ver también Forman parte del ala de los indios de la Amazonia Tienen que salir de taparrabos, ¿no? Les van a pintar todo el cuerpo Les van a pintar todo el cuerpo Primero le pasan vaselina Primero le pasan vaselina ¿Qué le pasa la vaselina a los muchachos? Yo no Así como no se puede chiflar y comer gofio, ni se come sandía con vino porque uno muere Tampoco se puede conducir manteniendo relaciones sexuales Esta es una contribución al bien público y un mensaje de responsabilidad empresarial De los archivos FPerfectos Esta otra noticia no tenemos imágenes obviamente porque chocaron por tener sexo en el auto Esto para que tengan cuidado Que dos jóvenes protagonizaron un insólito accidente de tránsito en Córdoba, Argentina Cuando el auto en el que circulaban se estrelló contra una rotonda Porque el conductor se distrajo debido a que mantenía relaciones sexuales con su novia mientras conducía Y parece que cerró los ojos así por un momento y ¡lumba! Es increíble Y siguiendo con la promoción de las conductas responsables aquí va otro ejemplo de lo que no se debe hacer Tenemos la oportunidad de tener un invitado como Michelle de León Si vos te la arrimas vas a sentir las pulsaciones si el me miente o no Está nervioso No, no, perdón Si, está nervioso Por eso te pones nervioso, eh Por eso te pones nervioso Podrías ser mi hija Te tienes 16 Vos no traes 18 para reírse Estamos en la vida, eh Las tienen canutas de plutonios Me gusta el tigre este, eh De qué zoológico se escapó ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Y para el final nos vamos con una terna gloriosa Ustedes pensarán ¿Portos, Atos y Aramis? No ¿Pavarotti, Domingo y Carreras? Tampoco ¿Larry, Carlin, Mou? No ¿Saben a quién me refiero? A Cucuzú, Abdala y Gandini Que anduvieron por consentidas hablando de relaciones internacionales ¿Cuál de las tres lo seduce a ustedes, chicos? ¿Cuál de las tres presidentas acá mencionan? ¿A cuál eligen? Cristina, el turco, Abdala ¿Cucuzú? Michelle Bachelet Michelle Bachelet ¿Y vos por qué está bravo? ¿Cualquier de las tres? ¿O por qué no querés ninguna de las tres? No, ninguna Elegiría a Cristina, pero tengo miedo que me muerda Tengo miedo de decir que me transmita algún veneno Yo no sé A mí me parece que Cristina tiene momentos que está interesantes Y además tiene una delantera ¡Epa! No es una cosa de despreciar Está entera la veterana La veterana se cuida No hay opción, muchachos La seducción del poder Yo me voy con las tres ¡Efecto! ¡Ay, chicas! Cristina, Michelle, Dilma ¡Qué bien que están, eh! Esta es la prueba fehaciente De que el Mercosur funciona ¿Vamos arriba haciendo trencitos? ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Ojo, Dilma! 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 ¡Ojo, Dilma!